Me estoy cuidando toda la semana, para tratar de no hacer más cagadas Quisiera ser un poco más prolijo, hacer lo que siempre mi viejo dijo Ya no me quedan muchos más amigos, porque es difícil de lidiar conmigo Por eso me vuelve a pasar lo mismo, termino hablando con desconocidos Así que salgo sin un rumbo fijo, hace un boliche que alguien me dijo Uno que dice ser amigo mío, porque me copió un trago de vino Otro que me habla de la dictadura, pero tiene la mandibula dura Otro que dice tener mucha guita, y me manguea cuatro moneditas En la oscuridad, somos todos iguales Pero a la luz del sol, somos impresentables Se hizo de día y fuimos a una casa, de una persona de total confianza Alguien que nunca había visto en mi vida, o tal vez alguna noche mamita Pusimos plata para una vaquita, para comprarle chiche una bolsita Pero como estos no eran mis amigos, termino hablando con desconocidos Hablamos horas de todas las cosas, de nuestros hijos, de nuestras esposas ¿Quién votó a Madrid? ¿Quién votó a Zamora? ¿Quién votó a Scioli? ¿Quién votó a La Gorda? ¿Quién es mejor dimensión Maradona? ¿Quién es de River y quién es de Boca? Que no conviene comprar nada ahora, si baja el peso o si sube el dólar En la oscuridad, somos todos iguales Pero a la luz del sol, somos impresentables ¡Vamos! ¡Yá! ¡Mostra te sinto de fraz, sinto de fraz, sinto de fraz, sangri! ¡Mostra te sinto de fraz, sinto de fraz! ¡Lalala! En la oscuridad somos todos iguales Buscamos lo mismo en distinto lugar Bailamos al ritmo de nuestro deber Ya que hoy saliste vas a enloquecer Porque lo necesitas Decime hacia dónde vas ¿Qué haces cuando estás sin luz? Tanto lo disfrutabas Ibas a volver a hacerlo Te pierde la soledad Lo sé con exactitud Tanto nos hizo mal Ibas a volver a hacerlo en mi ciudad Cosa confisional No para de circular Sobra fertilidad Obo... 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 Oh, 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 oh